Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos con... Vamos a... Con el Twitter, sí. Ah, aquí tenemos este piscinazo descomunal del jugador más sobrevalorado de la historia que ha tratado de engañar al árbitro. El teatro de la Masía no tiene niñez. Messi ha debido olvidarse que los árbitros de la Champions no son españoles. Lo dice James Rodríguez Saez, que obviamente de fútbol no sabe nada. No sé, el Twitter es gratis, como dice un amigo. ¿Cómo va a ser el jugador más sobrevalorado de la historia de Messi? Es el mejor del mundo. Hay gente que opina y no. Uno de los mejores de la historia. Seguro. Seguro. Hoy por hoy es el mejor. No, hoy por hoy es el mejor del mundo, queda claro, y es el jugador que marca la diferencia. Lo vamos a extrañar, yo insisto en esto. El día que se retiren Cristiano Ronaldo y Leo Messi, es como en el tenis el día que se retire Federer y que se retire Nadal y que se retire Djokovic. Vamos a extrañarlos. Y probablemente la gente no vaya a ver al FC Barcelona como lo ven hoy por Messi. Seguramente. Por Messi. Hay una jugada que hace Messi en el segundo tiempo, que le saca la pelota a Hummels y después le viene ese rano jugador y solo se la toca así una media luna. Son cosas que solo creen. Yo no sé realmente. A veces la camiseta te hace perder un poco la razón. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.